Hola mis amigos sean todos bienvenidos a nuestro canal hoy les traigo un vídeo pero qué vídeo señores hoy te traigo 100 horas hablando con fidel nada más y nada menos que la pica general pero antes producción tíramela dentro de la mami de hecho el mejor canal sin comparación para la música y chismes tú lo sabes la verdad sin censuras aquí se escucha que en la mami te la fiesta está que arde noticias candentes no hay nada que se aguarde de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa y como lo prometido es deuda aquí está por supuesto mi amor que de fondo en contexto resulta ser que la física general estaba muy tranquila en su casa en texas y de momento pues se le bolsa el espíritu de quien tú sabes para no mencionar el nombre y ella lo pone como un bombín sí mi vida le dedica unos cuantos sentimientos y ninguno repetido una directa súper divertida súper entretenida al estilo de la fiscal general como ya sé que te suscribiste me dejaste tu like tu comentario y me compartiste para que nuestro canal esté en movimiento comenzamos entonces está abiertamente no se deben engañar lo que lo único que quiero aquí hoy si ustedes me digan el nombre del guerriller ese que venía con fidel de méxico y se cayó por la vuelta se estuvieron dos días buscándolo en la península yucatana el gol con una tormenta una corriente ultramarina que se ve un bicharraco de abajo y a los dos días se llama antonio gondi demuestramelo y pruégamelo demuestramelo el dueño quien te lo dijo fidel andy cruz siempre te ha respetado tú me dice tú me damos también donde tú sacaste ese nombre en qué libro está seguro lo tiene no sé no sé por qué ese ese nombre es una gente que sigue investigado durante años hasta la biblioteca nacional donde tú sacaste eso como se llama el que se le cayó a fidel por la horda y le dio a frank país hoy en forma lo tuyo el día 30 ese es el dueño del barco ah plus ah está bien mami thank you acá antonio gondi del dueño el barco ah me cae pero el que se cayó nadie sabe oh todo el día le voy a hacer una mesa para que ven y diga con todo tu abuelo monta de a fidel los viejos siempre tiene una excusa cuando se fueron a tomar la esmoncada fidel andaba casando más otro santiago se vende de las calles es como que no me diga mi viquito vende de agua dulce el capitolio y yo me pierda la fidelidad aún nunca les dio ni sal en la sierra ni una mica mosquitos ni un bala un bala que es el son blanco de la guerra de cuba los son los negros de la gloria pero el día que se da un castro está prohibido es sin contar con el muerto mayor de cuba que nos ha hecho la cabeza de su padre dice los viejos de antes y se tuvo el idioma activo esta tierra no es una cabeza grande en alto machado dijo martín esta tierra la de cuba que fue la última que he hecho yo lo que quiero que ustedes me apoyen y ustedes hagan investigar o no se llama el tipo que se le caiga un fidel y llegó el día 30 como a lo medio al arde pero martín pero si era un agente de muera de palabra de un niño le hizo entender a frank país que venía de méxico con la séptima flota o no sé con lo tan o en la flota el báctico y frank país dijo no está un boca ahí te la y salió adelante siempre con malo engañado el mundo grande si como que entiendes que se salió en 82 de méxico península yucatá y ahí desembarcó como decir que con 12 fusiles de almeida que se ha ido a ser de nadie no entiendo nada está toda esa gente es un tipo que discutió con fidel ese tipo no había ido con ramiro verde de artemisa siempre fue muy despota si desde que como la caña de su papá cuando no le dio dinero y le rompió a su mamá la ponía como un bombín bueno pero espérate espérate para que te sigas enterando de los chismes y los trapos sucios de los castros por favor solo te pido que te suscribas me dejes tu like si estás disfrutando de este chisme por supuesto tu comentario para que nuestro canal esté en movimiento mi amor y me apoyes el contenido y cuando discutía con su mamá rompía toda la oficina a ti no estaba loco lo tengo pegado vale la seguridad cuando moriste me fui porque hasta cuando para tu hermano tu papá la nieto y todo el mundo me la madre de lina rutumana en cuanto te vi que te metieron en la piedra esa fui tumbando a sol y se viene y tienes que estar en todo el mundo sea mundo y tu procura como el gun aguantar eso porque el día que no te vende comer y te quedo mío te voy a meter un posuelo de adentro de la piedra esa santifigenia y normalísimo el viento de tu madre más decido hoy en el hecho la de tu papá hoy en el extremo y una plaza la difunta lina rutumana descanse pinareña malísima para 2 poco de que de amor a la miros con él que moran que si los más en el 80 si tu papá era un ladrón el viejo ángel castro que vino de galicia en un barco de cebolla le compró un cachito de tierra con unos kilos una peseta que trajo y por la noche corría a la cerca y le robaba tierra a los vecinos los grandes terratenientes y toda su vida toda esa cantidad de tierra y todo eso que tenía tu papá era robado echando la cerca para allá español pescapata cochino comedor de chorizo ladrón en tu familia siempre ha sido ladrones fidel no lo me bajo y como espíritu pero me bajo de tu familia siempre han sido los ladrones tu papá y por eso la china maestra la camagüeyana que trajeron para dar clases en el bate ese tu papá nació raúl ustedes siempre han sido unos ladrones primeramente vamos a empezar por ahí tu papá porque todo lo mismo un polizonte ustedes ustedes son unos sin patria que la sierra maestra ni de todo el pueblo es que él aguantó todo eso y de él no me deja hablar que te pasaste 60 y pico años hablando ya te caes ahora fidel me dejas hablar y no me va a faltar el respeto tú vas a decir que ping pong fuera bajo la busanera ni nada de eso si ustedes no tenían nada no 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 ustedes vienen de la nada que tu papá vino de galicia en un barco de cebolla y con unas pesetas españolas de alfonso 13 la reina maria mercedes tu papá compró un cachito de tierra en horquín porque tu papá no compró en el eléctrico ni en guanabacoa ni en regla no 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 me va a las cosas por su nombre y quiero aclarar de esto que se me dio la posibilidad porque te gusta estar envolviendo a la gente no dejas hablar ustedes tienen de la nada tu papá que vino está descalzo bueno acá y tu papá por la noche se dedicaba en la manigua esa a correrla cerca y como los grandes terratenientes los días balal porque tu papá le robó mucha tierra y le tuvo siempre mucha envidia a los días balal que tu papá era analfabeto fidel no 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 conmigo no tengas el doctor lo no discausa ahora de tabaco en sandino modista una pinada que es nada más decida pero con el gallego este por lo menos tengo el pan caliente un poco de garbanzo no me respetas y me escuchas ahora que tú estuviste 100 horas hablando con fidel ahora me escuchas que tú estuviste 100 horas hablando llevo que le este no no me hables a mí de los millones de ochoas ni de nada de eso que eso fueron para frenar de asturias para seguir en tu vida tu papá háblame de tu origen de donde tú bien o que te superaste en la vida te salió bien muerto pues pero ahí arriba algún día un poquito que te muriste perreando con una chiva porque por más hicieron al alcance para amar de sida que malo es que malo fuiste cuando animaste carne a lo le quitaste la leche a un niño a los tres años le quitaste a la compota prostituta política amana cayéndose engañar tanto el mundo como un serio la drogadicta a esa que un serio se inyectaba heroína que la cogieron en un país en la unesco en el hotel metiéndose jeringuilla que el mando salió real que más raro lo parta donde quiera le decía que tu le daba 100 millones al año para verla en la habana lo único que compraban era lecha pintaban los edificios por fuera y tenía marcona de fara o ir para arriba o ir para abajo dando brinco como una mona porque siempre se han burlado de los bonita todo antolingos pichón se hizo para hacerse famoso tuvo que hacer de la pia magdalena la pelúa todo todo marco para para los guardos un adiós porque en cuba era donde más se maltrató a los homosensuales pero todos los artistas para hacerse famoso tuvieron que apoyarse en la comunidad y porque la comunidad y siempre ha sido una comunidad elitista que no tiene mochila ni zapatos que comprar a la descendencia en septiembre y se enfoca en disfrutarlo con coquiñongo es verdad que la física general pues da su chucho la gozadera y no sé qué pero cuando ella planta y dice las cosas pues de la suelta todas como son es verdad que la comunidad homosensual en cuba fue muy maltratada e incluso hubo hasta una época donde era completamente prohibida y pues mucho sintieron el peso de la ley muchos sintieron la necesidad de salir de cuba y vivir una vida reprimida por alguien que se le ocurrió decir que era prohibido ser homosensual guapo y carlos la el antecesor de tan filo porque en su azotea la gente iba a reírse de los y después trajeron a gustavito burlándose de los mongos porque gustavito para que super de la corte y tú que te calles permitiste todo eso que se burlaron de nosotros los homosensuales y que nos llevaron para los campamentos de luma donde muchos homosensuales perdieron la vida contando maravos y tú nunca pediste perdón por ese crimen de esa patria y que moriste muy tranquilamente según dice que hasta los papas y van a verte me trago en la la madre del vaticano y racionaste la alimentación del ser del ser humano en un ensayo inmunológico a nivel nacional de los laboratorios moscovita demostrando la supervivencia del individuo que con seis libros y media libras de 11 gramos frioles colorado y una chiringuita picadillo no sirve tu fuiste malo por eso nadie te pudo hacer una estatua en ese ente nada porque tu demonios y todavía los papas iban a 20 y cuando ya no tenías que darle que comer a la gente porque te hiciste el padre de la patria en venta que lo delían que yo creo que tú mismo lo masajista en una ciudad de depresión te encuentro que la mamá su boca la mamá debe estar trabajando en el partido allá en el ciego de ávila y cogiste todo eso para tener a la gente siempre entretenido libre en el viaje corre 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 que te lo mandaron para entonces inventarte lo de los cinco y nueve callas que estoy hablando a fidel te callas que te la tengo toda guardadita pero después no te bastó y mandaste a la gente pangola porque papo porque pangola pero no mandaste a la gente para dubai entonces tenías a la gente contando caña con cuento que envían unión soviética a pasar frío a comer papas y a chupar la competencia porque tú sabes que tu pariente los rusos no son hijos de santo de agua de tu familia mejor ni hablar porque fuiste malo hasta con tus hermanos tú no quieres tener el sentimiento familiar o que a ramón en paz descanse que fíjate que estén más allá no te habla lo tenías envuelto en el cuento de serba el perú propusiste de ministro de la agricultura y gracias a ese hombre la gana de bien cuba casi se extingue porque ramón de buen comer cargue a una fringa con los rebeldes mataban todas las van y se la comían y se acabó el pedigrí por eso la raza de weyman b cubano hicieron esa mienta más pero el punto hermano juanita en el exilio hablo de ti lo peor fíjate que dijo que cuando se muera no quiere que la empadrían con su familia si tú tampoco estás ahí cómo se llama esta obra bueno la de la mamá de la habla horrores de ti con juanita que dijo que el aire acondicionado se les rompió y nunca le contestaste el teléfono y el aire que pudo comprar fue el dinero que le mandó a juanita no fuiste bueno en tu familia y raúl porque te tenía miedo y como juanita y la otra angelita y si fidel sabían que raúl no era de su mamá si él lo defendía porque le daba lástima porque angelita juanita y ramón le daban golpe y lo trataban mal tú entiendes tú no fuiste bueno con tu familia no fuiste bueno con tu familia no fuiste bueno con tu hijo fidelito el hijo de esta es como se llama el isabel madre del cambio no me acuerdo días balán permane los senadores no fuiste bueno con tu hijo buen padre no fuiste con el primogénito pero mandaste para mí no se llama mitad de avalas y mixta te fuiste más lo mandaste a la unión soviética a estudiar ingeniería nuclear cuando la unión soviética te hice el cuento que se fueron jugando a la madre han ido plantón de los caídos en el cementerio a llorar alante de hueso de venado hueso de jabalí hueso de puente como ese pollo y veía serrín y ve de confianza que me respetaba hasta hoy que todos seguientes que todos seguientes sacó la huyente porque no descanses la vergüenza de los hermanos o que cosa es eso dejar un tipo general de los ejércitos porque la hacía que no quiere ganar delante estás a fidel fidel alejandro porque tanto que hablaste de los los hermanos se la estaba metiendo por él lo más triste a su propio marido en media de fuerte le da la rica en segundo frente el mismo día lo hiciste como un antito como un símbolo de ese amor sodomico que había en ese territorio oriental que va a ser de la graciosa le pusiste segundo frente símbolo de ese amor sodomico en la sierra el mismo día a media y a raúl lo hiciste comandante porque estaba todo lo que hace a tomar lo que entiende la ayuda y te lo estoy diciendo el trabordado 13 de marzo mataste son niños porque te digo la gana y cuando las avionetas manda para disparar porque te digo la produce a quien tiene la culpa es el exilio cubano que siempre ha sido una marioneta pero eso no ha dado caso a ninguno no me interesa de mi opinión yo con quien tengo que estar bien es con el gobierno federal que es el que sostiene esta nación el exilio también ha disfrutado con el dolor y se ha beneficiado de la separación de la familia cubana que es un un carril humanitario porque ese día que tumbaron las avionetas con madrícula estadounidense la séptima flota dice hasta hoy pero no conviene vamos por las remesas por este pueblo hasta por radio martí porque esos aviones están registrados la agencia federal de aviación estadounidense con matrícula estadounidense una razón me da que pasan los años y está bien le congelaron los activos en nueva york pero no ha sido no corresponde ante el hecho y la versión de responder si violaron el espacio aéreo que soy un problema técnico y que ven que esperita no me importa había que responder no respondió se quedaron con dinero en un banco en no hay que ni la familia por dentro de agua y aquí hay el seguro del avión la familia de la familia de esos niños de joven no sirvió pasaron 30 años y el 11 de julio la juventud cubana salió a proyectarse y hay prueba testificar y gráfica de que para el tribunal de la haya es suficiente de crímenes de esa humanidad y de esa patria para encauzar los dirigentes cubanos en el tribunal de la haya y todas las zonas pero el vecino rey de la democracia primer mundito y de todo que está cerquita hay un bichito cambiando todo ese departamento de estado dijo que no de aquí que haya entonces a nadie le interesa nada ustedes no esperen ninguna libertad de cuba ustedes sean ayudando a su familia eso es lo que está impuesto y lo crearon cerebros espectacular que se llamaban se llamaban en aquella época ese plan que organizaba la junta plan y eran estrategias económicas de contrainteligencia de aquí a allá que se trazaban en quinquenio y en decenio y lo hacían las 25 cabezas más brillantes que tuvo esa generación escogidos y eso no se va a caer no se dejaste más necesitar la vileo con contacto que se con julia ganda que si fa visión ese arte 7 es y con capiño que es historia del cine hay no una trata de un mapa para por nuestra trauma que es de tu que yo en cuba me sabía toda la cinematografía la columbia pecho la paramos estaba la cinemax estaba la jerry bukaheimer estaba la mandala y estaba la enterprise porque era la película del sábado y aquí no será que son tantos canales de la vida y esa casa ahora está frustrada porque no tiene para entender una película en inglés porque como las cosas buenas también en inglés que estaba medita la posibilidad en inglés te llegué a un niño yo vivía en un lugar que no me gustaba lo que pasaba no sé si algo pero antes no entendía tantas cosas y viva fidelio y gracias que vayan médicos como dejo el tabaco porque quiere vivir muchas cosas papo muchas cosas papo te choco la cara no te choco la cara porque ya esto lo que yo digo es esto porque yo hace rato que estaba eso dale dale para casa de la p*** y de toda tu generación porque no, no que nadie se meta le tengo que dar le tengo que dar le tengo que dar cuidadito cuidadito que tú sabes lo que te cita de la arranca arranca pa'ca se la p*** y si llegaste hasta aquí solamente me queda agradecerte y pedirte como siempre que te suscribas me dejes tu like y me compartas para que nuestro canal este es muy bien nos vemos en la próxima chao suscríbete a la mami de bello el mejor canal sin comparación para nula música y chismes tú lo sabes la verdad sin censuras aquí se escucha que en la mami te ves la fiesta esta que arde noticias candentes no hay nada que se guarde de la habana miami el rumor se desplaza suscríbete y únete esta gran casa